En la cuenta regresiva para definir al campeón de bailando 2018, cada vez quedan menos parejas en competencia. Este martes 27, después del cierre de la ronda de bachata, hubo una nueva noche de sentencia y duelo que culminó con nuevos eliminados del certamen de show, Smach. Soledad Fandino y Santiago Almaraz se quedaron con el 65,56% de los votos de la gente. Foto, prensa la flia al comienzo de la gala, y luego de conocerse el voto secreto de Laurita Fernández, quedaron sentenciadas las parejas de Jimena Barón y Mauro Cayacha, Esmeralda Mitre con Santiago Almaraz, Mika Biciconte con Nacho Saraseni y Soledad Fandino con Nicolás Villalba, quienes volvieron a medirse en el duelo. Jimena Barón y Mauro Cayacha fueron los primeros salvados por el jurado. Foto, prensa la flia tras la decisión del jurado de salvar a Jimena Barón y a Mika Biciconte, tuvieron que enfrentarse en el voto telefónico Esmeralda Mitre contra Soledad Fandino. Sorpresa, Esmeralda Mitre y Santiago Almaraz quedaron eliminados del certamen. Foto, prensa la flia por decisión del público, los ganadores resultaron Soledad Fandino y Nicolás Villalba con el 65,56% de los votos, lo que dejó eliminada a la pareja de Esmeralda Mitre y Santiago Almaraz con el 34,44%. Gracias a todos ustedes, estoy muy emocionada. Le agradezco a todos, nombró uno por uno a los miembros del jurado, crecí mucho como persona, como mujer y como artista. Rompí un montón de prejuicios y abrí mi cabeza y mi alma. Fui muy feliz, voy a seguir ayudando a cumplir el sueño. Para mí yo gané, dijo Esmeralda emocionada en su despedida. En fallo divido del jurado Mika Biciconte fue la última pareja salvada. Foto, prensa la flia quienes quedaron en el certamen. Tras la séptima gala de eliminación, quedaron nueve parejas en competencia con chances de convertirse en campeones de Bailando 2018 en 1. Mika Biciconte y Nacho Sarachen y 2, Soledad Fandiño y Nicolás Villalba 3, Natalia Weber e Iván Enriquez 4, Sol Pérez y Damián García 5, Cintia Fernández y Gonzalo Gerber 6, Jimena Barón y Mauro Cayacha 7, Julián Serrano y Sofi Morandi. ¡Gracias!